Yo venía caminando de comprar unas cosas y pasé justo enfrente de una agencia de coches y atrás de mí venía un niño como de 5 años más o menos aproximadamente con su mamá y el niño le venía diciendo, mira mamá, mira, 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 ahí está el coche que me gusta, ahí está el coche que me gusta y se va a saber que ese coche va a ser mío. No recuerdo las palabras exactas, pero lo que sí me acuerdo fue la seguridad, la certeza con lo que lo dijo. Eso yo creo que es lo más importante y con lo que me quedé. Que lo veía y decía, ese coche es mío, es más, ese mismo coche que está ahí es el que voy a tener. Te lo comparto porque lo interpreto tal vez como que hay veces que dudamos de nosotros mismos en muchas cosas pero hay veces que tenemos una certeza absoluta de algo que, o sea, sí o sí, sabes qué va a ser y lo consigues. Entonces fue muy bonito porque también me recordó cuando estaba, cuando era niño, muchas cosas, muchos sueños. Creo que a veces esa inocencia, esa ilusión que tienen los niños es algo especial y que a veces en lo particular lo he perdido pero con lo que más me quedo es con la confianza y con la certeza de saber que un día va a ser algo tuyo. Eso yo creo que es lo más bonito y es con lo que más me quedo. Pero también, niño, que tú dijiste esto, si este video llega a tus manos y lo llegas a ver, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que ese coche es tuyo, sé que es para ti y vas a tener ese y los coches que tú quieras, el color que quieras, cuando quieras. Confía, es para ti.